pues bueno ya listos para el kickoff que viene dando duro el equipo contrario sea que comienza y vamos a ver cómo se pone el partido apóyennos con su like suscríbanse al canal y apoyen también al club leones cuernabaca y ah 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 ¡Vamos, Marilín! ¡Vamos, Marilín! ¡Venga, Franco! ¡Eso quiero yo! ¡Eso quiero yo! ¡Eso quiero yo! ¡Eso quiero yo! ¡Tonto! ¡Lo quiero yo! ¡Tonto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡En Cuernavaca, Morelos, hay un equipo digno ¡Dos, tres, dos, tres! ¡Dos, tres, dos, tres! ¡Po遊es para atrás, Vax! ¡Eso es! ¡Esperalo! ¡Fuela, fluela! ¡Fuela, fluela! ¡Sí llegamos, sí llegamos! Sí llegamos! ¡Sí llegamos! ¡Buena acción, Bernardo! ¡Buen acción! ¡Uso verses 13 en número 3! Ahí está la moña echándole porros a su bodoque. Ahí está la moña echándole porros a su bodoque.